Amigos, buenas tardes, noches, bienvenidos al podcast de Canal 49, ya saben que también pueden escucharlo en iVoox y ahora también ya están todos mis podcasts en Spotify, búsquenlos como Canal 49 Oficial, ahí los pueden escuchar todos los que he hecho durante toda la temporada y obviamente este. Terminó la ronda divisional, juegos bastante, bastante entretenidos, bastante la mayoría lógicos, le pegué a 3 de los 4, no, por ahí este, híjole, se fueron los que eran mis gallos, sentimentalmente por el tema de mi sobrinilla, ni modo, no, pero juegos bastante buenos, creo que el primerito, el de los virus contra los cuervos, este, no es cierto, el primerito fue el de empacadores contra los ángeles, pues esperaba, ¿no?, que los, bueno, yo esperaba, o era como, como bastante lógico pensar que los empacadores iban a ganar, pues estaban en su casa, una semana de descanso para reponerse y este, y creo que los carneros venían a la baja, ¿no?, ya lo había yo comentado en, en, en programas anteriores, en podcasts pasados, eh, de estos juegos contra Seattle, y desde la semana 15 y 16, yo ya la verdad es que no le veía mucha vida ni a los Rams ni a los Seahawks, y pues se cumplió la profecía, ¿no?, creo que los dos no tenían mucho que hacer en esta post-temporada y la semana pasada se fue el menos malo de los dos, o el más malo de los dos, y esta semana, pues se fue el menos malo, ¿no?, la verdad es que los carneros no pudieron con Aaron Rodgers, ¿no?, dieron peleas y trataron ahí de apretar el juego de repente, pero la verdad es que no pudieron con Aaron Rodgers, y uno cuando vea Aaron Rodgers jugar de esta manera, o yo al menos cuando veo jugar a Aaron Rodgers así, me sigue sacando ronchitas aquel draft del 2005. Híjole, no sé, y sigo pensando que aunque lo hubiera, no existe, ¿qué hubiera pasado con nuestro equipo si hubiéramos tenido al señor Aaron Rodgers en nuestro, en nuestro escuadrón en lugar de Alex Smith, ¿no? Pero bueno, los empacadores se meten a la final de la conferencia nacional por segundo año consecutivo, y pues creo que al no tener a los 49 en frente a sus fantasmas de Aaron Rodgers, tienen muy altas probabilidades de meterse a la fiesta grande dentro de ocho días, pero bueno, los empacadores se meten, Aaron Donald, pues le ganaron las lágrimas, ¿no? Me acordé de Nick Bosa en el Super Bowl del año pasado, creo que la frustración de Donald fue notable, tienen un equipazo, le han gastado muchísimo dinero a esta escuadra, está lleno de talento, apostaron el futuro por Jared Goff, que sigue sin demostrar que vale lo que cobra, y también pues empeñaron bastante por Jalen Ramsey, y pues tampoco ha sido la solución, los Rams nuevamente se quedan en la orilla, y me parece que cada vez la losa del señor Sean McVay es más pesada, y yo no sé si los Rams lo van a aguantar una temporada más, o qué va a pasar ahí, ¿no? La verdad es que sí, los Rams parece que no, están perdiendo el rumbo, esta mente brillante de McVay, híjole, pareciera que ya no está encontrando las respuestas, y yo no sé si tienen que pensar seriamente en qué van a hacer con el tema de Goff, porque no les alcanza y sigue sin alcanzarles para llegar más lejos. Mis felicitaciones a los empacadores, creo que son justos finalistas de la conferencia nacional, y vamos a ver cómo les va dentro de ocho días en ese pase al Super Bowl. El siguiente juego, ahora sí, fue el de los cuervos contra los Bills, y la verdad es que pues queda nuevamente demostrado que un equipo que corre tanto el balón, y sobre todo con su coreback, pues no es, no es, siguen siendo sin ser contendientes, ¿no? Un tema de estos morenazos, yo lo comentaba hace ocho días, por ahí me decían, este, Steve Young, claro Steve Young, y por ahí también me han dicho que yo no quiero a Steve Young, y no pueden estar más equivocados. Este señor que tengo aquí atrás, para mí, es el dios todopoderoso del fútbol americano, ¿no? Después de él está Jerry Rice, o ahí se van, pero para mí, después de ellos dos, está el señor Steve Young, yo, mis tres Niners favoritos, ¿no? Para quien no lo sabía, mis tres Niners favoritos, pues no es tan difícil, pero, y tal vez es muy lógico, pero es Montana Rice, o Rice Montana, no sé en qué orden, todavía no lo decido, y después está el señor Steve Young, ¿no? La verdad es que yo a Steve Young lo, lo adoro, y la verdad es el, el último gran molcano del equipo, ¿no? Que nos llevó a ganar el Super Bowl, y yo la verdad que tengo un lugar muy especial para Steve Young en mi, en mi, en mi afición. Pero bueno, fuera de Steve Young, de este, de este Steve Young que también corría, ¿no? Como yo les he mencionado, pero no era su arma principal, o sea, Steve Young sabía jugar en la bolsa, sabía alargar las jugadas, y solamente cuando era estrictamente necesario salía por piernas, ¿no? A diferencia de Lamar Jackson, que pues, cuando confías demasiado en un solo jugador, pues te pasa lo que le pasó a Lamar Jackson, y a los que ya he mencionado, ¿no? Steve McNair, y Donald Van McNair, y Michael Dick, y este, y Robert Griffin Jr., y ahora Lamar Jackson en su momento también, aunque nos duela aceptarlo, Colin Kaepernick, y todos estos morenazos que, que piensan primero en correr antes de, 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 de leer más allá de su primera opción, pues la verdad es que dentro de la NFL no han mostrado más que fracaso tras fracaso, ¿no? Se vuelven a quedar en la orilla, y los Bills, su defensa, la mafia de Bills, de Buffalo, se mete, ese pick six mató completamente las aspiraciones de los, de los cuervos, y también creo que los Bills son justos finalistas de la conferencia americana, al menos yo de los juegos que nos tocó esta temporada enfrentar, eh, los empacadores, los delfines, nos, 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 nos pasaron por encima, pero yo el equipo que realmente vi que sí nos dominó fueron los Bills, y creo que tienen no nada más esta temporada, sino tienen un futuro muy brillante con Josh Allen, y esta defensa que parece que empieza a apuntararse como una de las mejores de la, de la NFL, además Stephen Dix, ¿no? El mejor receptor de, de la, de la NFL esta temporada, y hoy lo, bueno, el, el sábado lo, lo, lo volvió a demostrar, ¿no? Entonces creo que los Bills es un muy, muy serio y duro contendiente al Super Bowl, lo vamos a ver, porque tampoco va a estar fácil su final de, 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 en la conferencia americana. Pero bien, bien por los Bills, este, y bueno, el domingo, pues empezamos con el partido que creo que muchos teníamos ese morbo por ver qué podía hacer el equipo del pueblo contra los, contra los jefes de Kansas City, ¿no? Los campeones de la NFL, actualmente y todavía reinantes, este, y pues parecía que iba a ser un, un, un día de campo, ¿no? Por decirlo así de los jefes, ¿no? Todavía después, cuando empieza el tercer cuarto, interceptan, yo dije, ahí ya se, ya se acabó el juego, no logran sacar ni tres, ¿no? Falla el gol de campo, eh, Kansas City, y los, los jefes pues empiezan a mover las cadenas, se acercan en el marcador, Baker Mayfield, pues jugando medianamente de bien a, 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 más o menos, y de repente bien, ¿no? Pero la verdad es que la defensa de los cafés parecía no tener respuestas para la ofensiva de, 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 de Kansas City. Viene la lesión de Mahomes que, pues tampoco estuvo jugando como al 100, ¿no? Tenía ahí por ahí una molestia en la pierna, no estaba caminando bien. Luego viene este golpe que me parece que fue una conmoción, queda fuera. Supongo yo que va a estar listo para la final de la americana, no creo que se vaya a perder ese juego, pero me queda claro que a pesar de que Mahomes, pues sí es un coreback de los mejores de la NFL en este momento, yo sigo pensando que también los resultados de Mahomes tienen que ver con el equipazo que tienen y con el sistema que tienen y con el coach que tienen, Andy Reid, porque Chad Haney no lo hizo nada mal, ¿no? O sea, digo, si bien no es Mahomes, pudo mover a la ofensiva lo suficiente para poder mantener el juego y no perderlo, todavía es esa última cuarta y pulgadas que era su última posibilidad de los cafés. Una genialidad de jugada, ¿no? Aprovechando la velocidad de Hill que todo el tiempo, perdón, todo el tiempo estuvo haciéndole daño a los, a los, a los jefes y en general creo que es el caballo de batalla de los jefes, Tiger Hill, y pararlo a él te implica dejar libre a Travis Kelsey o dejar libre al corredor o dejar libre, bueno, no estuvo Watkins, pero tiene muchísimas armas Kansas City a la ofensiva y es muy complicado de tenerlo. También los jefes tuvieron un drive, los jefes, los cafés tuvieron un drive antes y pues tampoco los pudieron aprovechar, ¿no? Creo que aparte de esa jugada, ¿no? Que ya iban a notar y, y digo, también la, la, la suerte cuenta, ¿no? Dicen que no hay campeón sin suerte y los jefes creo que hoy tuvieron mucha suerte porque eso eran, si no, seis puntos ya cantados de los jefes, al menos podían sacar tres, pero se les fue y fue la diferencia al final, ¿no? Un touchback, joder, ¿no? Ni modo, mala suerte y también por ahí Mayfield se equivoca, una intercepción, ¿no? Y bueno, al final creo que también si, si vemos en general a la ronda, los errores le costaron el partido a los equipos, ¿no? En estas instancias no te puedes equivocar y creo que los cuervos se equivocan, cometen errores, los, los carneros cometen errores y también les cuesta, Cleveland se equivoca y les cuesta y el siguiente juego que fue el de Tampa Bay contra Nueva Orleans, pues los errores básicamente mataron a los Santos, ¿no? Los Santos eran mis gallos porque, pues bueno, además de lo que les comento, ¿no? Mi sobrinilla que le va a los Santos y es así fan número uno de ellos y yo quería verlos ganar por ese aspecto. Sí, también pensaba que con los antecedentes de haber ganado los dos de la, de la temporada, sobre todo el segundo que fue más aplastante, pues hoy yo pensé que lo podían hacer y al final se equivocan, Drew Brees se equivoca y me parece que, creo yo, además las declaraciones recientes fue de que Brees ya, ya estaba, que iba a ser su último juego, no sé si eran ciertas, no sé si fue un fake, pero yo leí por ahí que Brees dijo que estos play-offs eran los últimos de su carrera y puede ser que hayamos visto el último partido de esta fenomenal carrera de Drew Brees en la NFL, lo cual creo que somos unos privilegiados por haber visto a este mariscal de campo jugar en nuestra era, ¿no? Se va, se va por la puerta grande independientemente de esta derrota, creo que Drew Brees es uno de los mejores corebacks que han jugado este deporte y mi reconocimiento total para, para el señor, para el número nueve de los Santos, ¿no? Veremos, sí, cambia de opinión, pero al parecer se retira Brees y Brady sigue vivo, ¿no? Yo en mi simulación del viernes, ¿no? Le gané con mis Niners y también en el reporte del mediotiempo decía que los Santos le iban a ganar y ni modo, fue el único que me falló, los bucaneros se meten a la final de la conferencia nacional, merecidamente no lo sé, creo que los Santos lo dejaron ir, creo que los Santos lo podían haber ganado y creo que Brees se equivocó y ni modo, ¿no? Este, vamos a ver cómo les va, tampoco va a estar tan fácil y están definidas ya las finales de conferencia, en la conferencia nacional los empacadores van a recibir a los bucaneros, en lo que me parece que va a ser un duelazo porque yo pondría favorito a Green Bay, pero recordemos que Tampa Bay le ganó a Green Bay en la temporada regular y por ahí puede ser que este duelazo que se viene, que es Brady contra Rodgers, va a sacar chispas y, híjole, no sé, yo no sé, también no quiero pensar, miren, ya no quiero pensar en arbitrajes porque no sé si ustedes vieron el juego de los jefes y no quiero tirar cizaña y no quiero ofender a los fanáticos de los jefes, ¿verdad? La verdad es que sí, para mí es el mejor equipo ahorita y para mí es el serio contendiente a ser campeón y a repetir, pero sí tengo que decir que la verdad que a los jefes no les marca nada. Ese touchback de los cafés, híjole, era casco contra casco y los árbitros se lo guardaron, ¿no? Los jefes no tienen la culpa, digo, el de los cafés perdió el balón, ellos no tienen la culpa de que no se marque, pero no la marcaron y de repente yo veo a la línea, creo que son muy buenos tiempos, es una época muy bonita para ser lineero ofensivo de los jefes porque no les marca nada, no les marca nada y es como, zas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver sí, este, vamos a ver qué pasa con los jefes. La cosa es que este duelo de Debris contra Brady va a estar bueno, se va a poner bueno, este, híjole, los árbitros la van a tener bien difícil, a ver de qué lado se van a cargar, ojalá los dejen jugar, ¿no? Ojalá dejen que el juego fluya y que sean parejos en ambos lados porque, pues, para la NFL tener a Brady, este, en el Super Bowl, en su casa, les va a representar, no les quiero contar, ¿no? Ya por sí ya sabemos lo que la NFL anda haciendo, ¿no? Con Brady y digo ya, si de por sí ya lo pusieron acá, lo quieren despedir como así, ¿no? Ya el intocable de todos los tiempos, entonces vamos a ver si Rogers lo permite, este, pero va a estar bueno, la verdad es que yo voy a estar como el meme de Michael Jackson comiéndome mis palomitas, viendo a ver qué pasa porque se van a dar hasta con la cubeta. Juegazo, la verdad es que va a estar bueno, hay que disfrutarlo, hay que verlo, ojalá las hebras dejen jugar ambas escuadras y veremos que el que gane sea el justo ganador. Y del otro lado, pues también va a ser un juegazo, ¿no? La verdad es que yo sí sigo pensando que los jefes son, son el gallo, pero los Bills están bien fuertes y, híjole, van a levantar la mano no nada más este año. Creo que los Bills se perfilan para dominar la conferencia, la división este del americano un ratito, no sé qué tanto, no sé si el mismo tiempo que los patriotas, porque aparte los patriotas, pues el próximo año seguramente vendrán más fuertes, ¿no? Regresarán jugadores que no quisieron jugar este año. Belichick seguramente ya tiene pensado quién va a ser su comandante y no hay que descartar a los patriotas, los delfines pues lo están haciendo bastante bien, vamos a ver si Tango Bailoa da el paso o si con ese tercer pick, no sé si se vayan a traer, no sé, también digo, ahorita lo que pasó en la NFL está cañón, ahorita tocaremos eso, cómo se va a mover un poco el rap, cómo empezamos a ver que se mueven esas cosas, pero los Bills sí apuntan para dominar el este del americano un ratito y la americana pues no sabemos, lo veremos este domingo si están como para ganarle a los jefes. El reto va a ser frenar a Mahomes y compañía. La ofensiva de los Bills se mueve, la ofensiva de los Bills puede hacerle daño a la defensa de los jefes, porque la defensa de los jefes tiene por ahí sus puntos débiles y los Bills creo que sí tienen cómo atacarlo, la verdad es que los Bills se están viendo muy bien y los jefes no se pueden atontar, les costaron los cafés y vamos a ver que también llega Mahomes de lo que trae en la pierna, lo de la pierna habrá que ver qué fue y vamos a ver si está al 100, pero va a ser un duelazo, la verdad es que va a ser un juego bien espectacular de ambos lados, ofensiva y defensivamente va a ser un agarrón y veremos quién es el que pasa. Díganme ustedes, díganme ustedes ahí en la caja de comentarios aquí abajito díganme quién creen que va a pasar al Super Bowl, quién es su favorito, a quién venden el Super Bowl, hay cuatro opciones diferentes, entonces vamos a ver quién se mete, ya les diré yo el viernes en mi simulación, cuál es mi Super Bowl, además del mío el que estoy haciendo, si paso, porque de una vez les digo que mi final de la conferencia nacional en mi gameplay va a ser San Francisco contra Green Bay, porque si han visto todas mis simulaciones, el único equipo que me ganó en la temporada fueron los empacadores, así que justamente contra ellos me voy a enfrentar en mi videojuego y vamos a ver si consigo la revancha o si me repiten la dosis. Pero díganme ustedes, de los juegos reales, cuál va a ser su Super Bowl, a ver quién le pega. Pero bueno, hasta ahí este recorrido por la NFL, por lo que pasó en esta semana divisional, pero vamos a hablar de nuestros Niners rápidamente, de lo que ha pasado, de lo que sucedió en esta semana y pues bueno, empezaremos diciendo que nuestro coordinador defensivo, como todos ya lo saben, el señor Robert Saleh, ya tiene casa, ya encontró su nuevo nido y va a ser en Nueva York, va a ser el head coach, o ya es el head coach de los Jets de Nueva York y pues se le viene algo muy interesante a Saleh. Yo la verdad es que le deseo muchísima suerte y le vaya muy bien y ojalá logre levantar a ese equipo que la verdad no tiene ni muchos pies ni cabeza, ya tienen un coreback que se llama Sam Darnold y tendrá que ir construyendo una base. Tienen dinero, tienen bastante dinero en el tope salarial, arriba de 70 millones me parece o por ahí de 70. Tienen una buena ronda en el draft, una segunda global. Por ahí no sé si tienen alguna más, pero creo que ya segunda, tiene con qué construir el equipo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va a hacer Saleh. Yo la verdad es que no creo mucho en estos coordinadores defensivos que de repente pasan a ser head coaches así. No, ahí está el caso de Matt Patricia y hay varios casos por ahí del que es, ¿cómo se llama este moreno? Bueno, hay otros por ahí, ¿no? Vance McDonald's o no sé qué, ¿no? Hay varios por ahí que llegan y, híjole, yo espero que Saleh no tropiece, pero bueno, se acabó Saleh en la historia de San Francisco y solamente hablaremos de él cuando nos toque enfrentarlo, jugar, enfrentarlo, ¿no? Esperemos, como dice el buen Satur de allá del Empire Jalisco, esperemos que ya no haya viudas de Saleh. Yo la verdad es que a Saleh le reconozco mucho lo que hizo. Yo, yo en lo personal lo critiqué mucho, mucho tiempo y la verdad es que aunque sí se fue por la puerta grande y demostró ser un muy buen coordinador defensivo, sobre todo esta temporada que no tuvo muchas armas y todo lo que pudo hacer. Sí, de repente me dejó mis dudas. Yo no creo que se acabe el mundo con la salida de Saleh. Yo creo que sí puede llegar alguien, alguien muy bueno a sustituirlo. Hay muchas opciones. En la NFL constantemente llega talento y si no hay por ahí head coaches que despiden y pueden llegar y cosas así, entonces veremos qué llega a San Francisco. Saleh se llevó a Mike Lafleur, ¿no? Se lleva a nuestro coordinador de pases del juego aéreo, se lo lleva, que tampoco es como que guau, ¿no? Se lleva al coordinador de pase aéreo y se vuelve su coordinador ofensivo en los Jets y creo que, bueno, ya se llegó alguien por ahí. Se está hablando, ¿no? Se ha rumorado que podría haber desbandada de Niners para allá, tomando en cuenta que muchos de nuestros defensivos están contentos con Saleh y que allá sí hay lana. Entonces, pues, por ahí está Sherman, por ahí está Keegan Williams, ¿no? Fred Warner, que yo no creo que vayamos a soltar a Fred Warner, la verdad es que se le tiene que dar su contrato al señor y si lo dejamos ir sería una completa y total estupidez y un error, pero por ahí hay varios que a lo mejor Saleh les hace ojitos y se terminan yendo a Nueva York, ¿no? Veremos qué más, quién más se quiere jalar con él. Por ahí sonaba también el nombre de Mike McDaniel, ¿no? Que es nuestro coordinador de ataque terrestre, pero al parecer todo indica, o ya está muy fuerte el rumor, tal vez es cuestión de horas o de días para que se confirme que será nuestro coordinador ofensivo. Que creo que es bueno porque, miren, Shanahan, yo ya lo decía, ¿no? Creo que Shanahan sí necesita un coordinador ofensivo. No puede con toda la chamba, creo que sí necesita alguien que le ayude. Al final Shanahan va a ser el que va a seguir llamando las jugadas, ¿no? Él va a ser el que va a tener la última decisión, pero va a ser bueno tener a alguien ahí que le pueda de repente estar hablando y a lo mejor viendo las cosas desde otro lado y pueda tener un apoyo que le ayude a llevar mejor el equipo. Si se confirma esto de que Mike McDaniel es nuestro coordinador ofensivo, la verdad es que será una noticia muy bienvenida porque Shanahan, con alguien al lado, va a trabajar mucho mejor. Se va a poder dedicar a ser head coach y dejar un poquito su responsabilidad de coordinador ofensivo en alguien de confianza. Además, era la única manera de evitar que también se nos fuera, ¿no? Ascenderlo evita que se nos vaya a otro equipo y que se desmantele también nuestro staff de coacheo, ¿no? La verdad es que es un movimiento inteligente de San Francisco y bienvenido. En el tema del coordinador defensivo, pues está sonando también muy fuerte un interino que es de Michael Ryan y, híjole, no los quiero desanimar. Yo sé que ojalá sí sea el, como le llaman, el next man up, ¿no? Tanto en jugadores como en coaches. No creo mucho yo en esa filosofía, pero, bueno. Y tampoco creo yo mucho en estos coaches interinos que de repente tan jóvenes les dan una coordinación así. Y, híjole, tengo mis dudas. Yo quería a Quinn, pero pues ya se nos fue a Dallas. Creo que se tardó mucho toda esta negociación de Salé y nos lo ganaron. Además, no creo que Shanahan lo quisiera o Quinn quisiera estar ahora abajo de Shanahan. Era complicado, pero, bueno. Está sonando de Michael Ryan. Por ahí, algunos otros. Miren, también se hablaba de Chris Kokurek y la verdad es que, híjole, los coordinadores de línea defensiva, yo sé que por ahí se las han vendido, ¿no? De que, sí, Chris Kokurek, no, 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 no. Jim Tonsula era un muy buen coach de línea defensiva, pero como head coach es otra historia completamente, ¿no? Entonces creo que hay procesos. Chris Kokurek todavía no está. Y yo dudo que de Michael Ryan esté todavía también, pero vamos a ver si se confirma este señor o si llega alguien más. Este quien esté, pues va a tener todo mi apoyo. Ojalá yo me equivoque, espero, de verdad. Yo siempre pido equivocarme cuando no me huele algo bien en San Francisco. Ojalá me equivoque y el día de mañana ustedes me lo recuerden aquí y digan, ah, ya ves cómo estabas mal. Ojalá. Pero, bueno, esa es una de las opciones fuertes que está sonando en San Francisco para sustituir a Robert Saleh. Vamos a ver qué sucede. Y, por último, pues, bueno, este tema de Dishon Watson que sigue dándole vueltas a San Francisco, ¿no? Y que Dishon también está haciendo ahí lo suyo para seguir metiendo. Le acaban de dar un contratote a Dishon Jackson, ¿no? Por cinco años y no sé cuántos, ciento y tantos millones. Y va a estar bien, canijo, que Dishon Jackson llegue a San Francisco. Dishon Watson, perdón, llegue a San Francisco por el tema de las lanas, por el tema de que Jimmy Garoppolo no es transferible, no tiene una cláusula de transferencia, a menos que él quiera. No va a aceptar un trade. Las opciones que están manejando para traer a Dishon Watson a San Francisco están bien peligrosas, ¿eh? O sea, yo de verdad les pido que nos olvidemos un poquito de este tema de que un core va a venirnos a salvar y va a venir a rescatar al equipo y nos va a hacer campeones. Eso es de películas de Disney. Es más que eso. Si traemos a Dishon Watson y seguimos con una línea parchada, pues va a ser otro de estos corebacks que corren por todos lados y, híjole, sacan hijo. Y vender tres primeras rondas del draft, una segunda y una tercera, que es por ahí lo que se está hablando, es carísimo. La verdad, yo no creo que Dishon Watson valga eso. De verdad, se los digo de todo corazón. Yo no creo que Dishon Watson valga todo eso. Es renunciar a tu futuro por un jugador que, así como se está poniendo a los tejanos el día de mañana, si no se van las cosas acá, también se va a querer ir y ya nos dejó con la bronca. Entonces, híjole, estos jugadores así, yo la verdad sí les saco, por muy, muy talentosos que puedan ser. También la verdad es que, como ya se los dije, el equipo que está no le ayuda, pero tampoco ha demostrado nada más, ¿no?, que ser un jugador, otro jugador que juega bien, pero que no llega más allá. Entonces, yo no soy de la idea de Dishon Watson, sobre todo a ese precio. Algo más razonable podría ser, pero no, así es muy caro. Y yo, la verdad, sigo dudando mucho que llegue. Creo que son de estas noticias que nada más nos mantienen entretenidos en el off-season. Dishon, pero bueno, así las cosas. Los juegos divisionales ya están. Se nos fueron varsales, se nos fue nuestro coordinador de pase. A parecer ya tenemos coordinador ofensivo. Y vamos a seguir viendo cómo se vuelven las cosas en la bahía. Vamos a ver cómo se da todo esto. Ah, porque también les decía eso del draft, ya para terminar. Los jaguares tienen el pick número uno. Bueno, todos ya, o yo apostaba, o sigo apostando, o aposté hasta hace unos días a que se llevaban a Trevor Lawrence, ¿no? Pero pues el coach ahora de los jaguares es el coach de Ohio State. Y a mí se me hace que va a querer continuidad con Justin Fields, con este quarterback, ¿no? Pues es su chavo y lo va a querer seguir. Y por ahí los Jets se andan llevando a Trevor Lawrence porque Robert Saleh, ¿no? No sé si lo voy a dejar o le va a seguir apostando a Sam Darnold. Por ahí puede haber un trade con algún equipo. No digo que San Francisco, algún otro equipo. Y se queda con Trevor Lawrence y adquiere algo más. Por ahí le cae en el tercer pick a Miami. Ya no sé qué vaya a pasar en el draft. Se está empezando a mover todo chido esto. Por ahí me pedían que hiciera un mock draft. Sí lo voy a hacer en algún momento. En su momento haré mi mock draft. O no nada más uno, haré dos o tres mock drafts. Pero ahorita todavía no es tiempo. Miren, ahorita sería especular muy rápidamente. Todavía no sabemos ni siquiera quién se va a quedar, quién no se va a quedar. Y todavía es muy rápido para pensar en qué se puede seleccionar. Por ahí ya se sabe que son nueve rondas. Pueden ser diez, ¿no? Dependiendo. Se obtuvo la tercera condicional gracias a que Saleh tiene la chamba. Una que nos dieron los santos, ¿no? Entonces por ahí ya sumamos nueve. Por ahí podrían ser diez o podrían ser menos. Pero el mock draft lo haré ya en su momento. Ya viendo realmente qué es lo que vamos a tener para el draft. Y qué necesidades reales vamos a tener. Ahorita de entrada, pues yo creo que ya son más que las del año pasado. Ahorita sí necesitamos guardia derecho. Tal vez, tal vez, tal vez, tackle izquierdo. Todavía no se sabe si sí nos vamos a arreglar con Trent Williams, que se está poniendo muy diva. ¿Se entiende, chamba? Está cuidando su futuro. Este esquinero, Sherman, ya se va. Estamos un esquinero ahí porque yo no creo que con Mosley nos alcance. Vamos a ver si se logra retener a Berrett, que también es uno de los que podría estarle haciendo ojitos a Lee. Y la secundaria, estamos metidos en una broncota porque hay seis agentes libres ahí. Y vamos a ver a quién se puede retener y a quién no. Entonces, otra necesidad. La frontal es otro tema. Aquí luego veremos si da el paso. Bosa, no sé. Ya se los comenté. Yo no sé cómo vaya a regresar de esa lesión. Y cuánto tiempo tarde en recuperar el nivel que tenía en 2019, ¿no? Entonces, ahí es el tema del coreback, ¿no? Yo no quiero decir que Garópolos sea la solución. Yo creo que es lo más viable que hay en este momento para llevar al equipo por dineros, por futuro, por muchas circunstancias. Pero obviamente no nos podemos errar a otra opción, ¿no? En fin, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Entonces, nos vemos el jueves ya para Canal 49. Vamos a tocar otros temas importantes que creo que ya tenemos que empezar a ver de los 49 para el siguiente año. Seguiremos hablando de analizar un poquito estas finales de conferencia. Que van a estar buenas, entretenidas. Y el viernes mi simulación, ¿no? De mi final de conferencia con los Niners. Y las finales de conferencia. A ver si esta vez sí los juego y hago ahí mis resúmenes también. A ver si me da chance. Y pues ya saben, les recuerdo que este podcast está en iVoox y está en Spotify. Ahí síganlo como Canal 49 Oficial. Y pues nos vemos. Les mando un abrazote. Buena vibra. ¡Go Niners! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!